Ok, Záperes y la orquesta Charay. El aplauso. Norm đấy. De garganta urgen, vés de prisión por acabar. Y la orquesta hoy es evocante. No tiene nada en mi vida, No creas que tanto rued sch weapons No me vas a conocer. Si yo' tu vida para MATths. Y.... olvídame... Olvídate, mujer, olvídate No me voy a dar una culpa a la estrella, pero yo no quiero volverte a ver Olvídate, mujer, olvídate No me voy a dar el mal conmigo a mí, ya no te quiero ni ver Olvídate, mujer, olvídate Dime que me quiera, dime que me adora, dime que mañana no te creyó No me voy a dar una culpa a la estrella, pero yo no quiero volverte a ver Olvídate, mujer, olvídate Ay, olvídate de ti, ya no me olvides de ti Olvídate, mujer, olvídate Olvídate, mujer, olvídate Olvídate, mujer, olvídate, ahorita Vamos a la luz a matar Olvídate, mujer, olvídate Olvídate, mujer, olvídate, mujer, olvídate Olvídate, mujer, olvídate Olvídate, mujer, olvídate, para las cosas Olvídate, volver y no pare conocer Olvídate, mujer, olvídate Olvídate, mujer, olvídate Olvídate, mujer, olvídate 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 Olvídate, olvídate, olvídate de mi Olvídate, olvídate 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 Olvídate, olvídate Olvídate Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate